¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. ¿O sea, le toca escoger? Te daré un momento. Ay, se va a morir la tía. ¿Estará bien, señora? Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. Te vas a llorar. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Ya sabía. Pepe, estoy muy orgullosa de ti. Ben lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. Se lo va a hacer, se lo va a dar a Harry. O a los demás. No, a los demás. Para salvar a todos. Bájelo, investiguen y salven a todos. Ay, no. Ay, se murió. Yo no sé si yo sé que se va a morir la tía o me la vuelvo a chillar todas las veces. Ay, no sé si yo. Ay, no sé si yo. Gracias por ver el video